El Suyo El Suyo Y mientras esperas A todos los gritos del mundo contesta Con una respuesta Están ustedes unidos Si están unidos los estados De eso no está muy convencido Si están unidos los estados O están atados y oprimidos Porque en el rayo que no vemos Porque en el trueno que no oímos Es donde sigue escondido Y a todos los gritos del mundo contesta Con una respuesta Están ustedes unidos Si estamos secos y castigados Si estamos siendo un poco malos O somos unos asesinos Aún no lo tiene decidido Porque en el rayo que no vemos Porque en el trueno que no oímos Es donde sigue escondido Y a todos los gritos del mundo contesta Con una respuesta Están ustedes unidos Y a todos los gritos del mundo contesta Con una respuesta Están ustedes unidos Unidos Están ustedes 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 unidos Gracias. Estrella tu vida otra noche en las rocas Nos va a dar igual Si cuando desfilas parece que flotas Desfilas también y estancará tu ropa, Miss Europa Que ahora yo quiero también hoy beber de tu copa Te van a sacar hasta la última gota Nos va a dar igual Si cuando desfilas parece que flotas Miss Europa Sintiéndolo mucho se ve y no se toque Miss Europa Si cuando desfilas parece que flotas Sintiéndolo mucho se ve y no se toca Y no pidas más Si cuando desfilas parece que flotas Gracias. 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 Gracias.